Y hablando de toque de queda, quiero aclarar algo. ¿Qué? Sobre el toque de queda de ayer, no, del lunes en la noche, que las reinas Santa Ana salieron a hacer un media tour por algunos programas ya pasadas las 7 de la noche. Y quiero aclarar algo sobre nuestras redes sociales. En las redes sociales, el toque del mediodía, tenemos un segmento que se llama ¿Cómo así? ¿Cómo así son cosas que tenemos el dato, la información, pero que no creemos? O sea, algo como que tú te sorprendes. Ayer se subió el segmento ¿Cómo así? sobre la supuesta, y voy a poner entre comillas, detención de las reinas recién pasado el certamen, el fin de semana, de las patronales Santa Ana 2020. Lo primero que quiero decirle a mis amigos, porque ahí hay una, conozco una de las niñas, me parece que princesa, que es hija de nuestro hermano y amigo José Manuel Ten y de Agramonte, dos personas a las cuales queremos sin demagogia, o sea, queremos porque tenemos una relación de muchos años, íntima, de amistad y de respeto. Ahora bien, nosotros como medios simplemente colocamos la información y lamentablemente a veces hay informaciones que de una forma u otra incluyen personas cercanas a nosotros. Ahora bien, nosotros hicimos una investigación y lo primero es, la fuente que, donde tomamos esa información del apreciamiento de la reina por violar supuestamente el toque de queda, vino de la página de Facebook de Santa Ana 2020 OJS. Ahí está, gracias señor director. Miren ahí, es el Facebook, Santa Ana 2020 OJS. Y esa página publicó aquí con las reinas presas por andar después de las 7. Entonces, yo le exhorto a la alcaldía que investigue esta información y esa red social, porque tiene incluso el logo de la alcaldía de San Francisco de Macorís. O sea, nosotros no lo inventamos y nos llamó poderosamente a la atención esta detención. Ahora, yo no me quedé ahí. Investigué y una fuente de muy entero crédito de la Policía Nacional nos informa de que el permiso que supuestamente, todo digo supuesto porque no tengo nada en la mano, no se lo pidieron al general de la plaza, al general Alberto Ten, quien es que emite un permiso especial si una persona tiene que transitar, si no es de las personas que están en la comisión de alto rango, que están designados como los médicos, los profesionales de la salud, ¿verdad? bomberos, policías, periodistas, comunicadores, que están haciendo un trabajo, enfermeras, o sea, ese personal que de una forma u otra tiene que moverse o trasladarse después del toque de queda por la naturaleza de su trabajo. Si ya hay algo especial, tienen que solicitarlo directamente al general de la plaza en esta ocasión, el general de aquí es el general Alberto Ten, quien son los que andan en las calles, o sea, la policía, precisamente haciendo cumplir el toque de queda. No quiero, ¿verdad? Dejar ni una cosa ni la otra. Nosotros como medios, antes de publicar algo, siempre investigamos y decimos la fuente. Nosotros no hemos dicho ni hemos publicado que las candidatas o las reinas ya electas fueron apresadas. Fue este medio que ustedes ven ahí, que incluso Robert Vargas publicó algo también, y lo hacemos público porque las redes sociales son públicas. O sea, cuando usted publica, por ejemplo, en lo que es Facebook, está su Facebook personal, que es su cuenta, usted acepta y usted publica ahí lo que usted entienda. Pero cuando usted lo publica, todas las personas, o sea, que son un tope de 5.000 personas, que lo siguen, tienen derecho de confirmar que usted está publicando eso. Ahora, cuando usted tiene un fanpage, que es el caso, de ese fanpage, Santa Ana 2020 OJS, es público, donde también tú tienes seguidores y todo lo que tú publiques ahí se supone que es verídico. O sea, porque hay que entender un poco el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, que son también medios de comunicación digitales. Entonces, es bueno, es bueno, y yo le voy a pedir y voy a investigar, y ojalá que si algún representante de la alcaldía o del certamen está viendo el programa, ojalá que nos llamen y nos aclaren esa situación. Porque en un asunto, o sea, cualquiera detenido, y más en el toque de queda, lo que hay que aclarar, lo que hay que aclarar, el tema del permiso, si tenían o no el permiso. Si tenían el permiso por parte de la Policía Nacional, entonces fue un malentendido. Porque muchas personas han escrito y escribieron en nuestro chat, en nuestro Facebook, perdón, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, como que nosotros publicamos una información por buscar sonido. No, nosotros no publicamos por buscar sonido las informaciones. Nosotros simplemente las exponemos. Nosotros no hacemos la información, ni somos la noticia. Simplemente las colocamos. Y nos apena mucho, nos apena mucho. De esta situación, con estas tres jovencitas, las tres, tengo el placer de conocer una, como dije, que es hija de personas que quiero, respeto y admiro. Las otras dos niñas no tengo el placer de conocerlas, pero entiendo que por el mérito de haber participado en este prestigioso concurso y salir a Irosa, tienen sus méritos, a las cuales las respeto. No es asunto de hacerle daño. Nosotros como medio, imposible. En 20 años que tenemos este programa, tenemos 20 años trayendo la reina antes, o sea, como participantes y después. Que de hecho, tengo entendido que producción la tiene pautada para mañana jueves. Pero me gustaría que las autoridades de la alcaldía aclaren este malentendido para que la población sepa. No fue por nada malo. Eso es normal. Cualquiera que viole el toque de queda después de las 7 y no tenga una autorización, obviamente van a tener que ir apresadas y pagar una multa. Que tengo entendido, según la misma fuente que me dijo, que el permiso del general no estaba. Tengo entendido que tuvieron que pagar una multa de 7 mil pesos. Ahora bien, en nuestra cuenta, reitero, de Instagram, dijeron que fue el chofer que fue apresado porque se quedó fuera de esta planta televisora cuando vino a un programa de televisión que es después de las 7. Pero también anda en las redes sociales que tuvieron otro programa de televisión después de las 7. O sea, que aclaren eso porque, de una forma u otra, es bueno que la población entienda que no puede estar fuera de sus hogares después de las 7 de la noche, sea quien sea. Y, si tenían el permiso, es bueno también que nos hagan saber. En ningún momento nosotros quisimos ni la cerrar, ni nos estamos inventando la información, ni salió de nosotros. Hay que investigar quién tomó esa foto, quién la subió al Facebook, que entre comillas, parece que es el Facebook oficial de el mismo que estaba patrocinando o promocionando el reinado Santa Ana 2020. Nosotros no nos hemos inventado datos, ni información, ni tampoco hemos dicho que fue una apresada. Sí, en ese evento dijimos cómo así, sorprendido, de que las reinas fueran detenidas después de el toque de queda. Y quiero aclarar esto porque no quiero malos entendidos, ni tampoco lacerar ningún tipo de amistad con gente que yo quiero, admiro, respeto y con los familiares de las demás jovencitas. Reiteramos, estamos aquí hasta la una, ojalá que alguna autoridad de la alcaldía o de los organizadores del concurso o los que estuvieron allí nos llamen y nos aclaren la situación. Sí, quise hacer esa aclaración. Veloso. Sí, de mi parte entiendo que el error estuvo en publicar esa foto, o sea, no encuentro cuál es el sentido de publicar esa foto. No solamente publicar la foto, sino el título que le pusieron a la foto. Veloso. Que es precisamente para causar controversia, o sea, nosotros no le estamos causando, quien subió la foto es el responsable de que hoy se esté hablando de eso. Y hay que decir un punto, esa noticia ha trascendido totalmente, o sea, no es simplemente aquí que estamos hablando en San Francisco de Macorís, si se fijan, si indagan, es una noticia que ya cruzó y está en parte importante de los comentarios de la prensa en toda la República Dominicana, no simplemente aquí. No, en el evento nacional porque fue por las redes. Sí. O sea, nosotros, nosotros... Estuve publicar esa foto porque es que a cualquiera le puede pasar. Claro, eso tampoco, tampoco es una cosa del otro mundo, o sea, no hay que tampoco porque el que, el que viole el toque de queda, lo que tiene que pagar una multa y va preso. Ahora bien, ahora bien, como tú dices, esa, esa, esa página por ahí fue que todo el mundo se enteró y nosotros le dimos, incluso no le dimos credibilidad porque dijimos, ¿cómo así? O sea, en el segmento que tenemos, ¿cómo así que la Reina Santa Ana presa por violar el toque de queda? O sea, estamos preguntando a ver si la alcaldía, que es el órgano que organiza la fiesta, pues, emite una, una certificación de qué fue lo que pasó. Un comunicado porque es algo que amerita aclaración. Claro, la alcaldía tiene que sacar la cara y los organizadores que pertenecen a la alcaldía.